Hola a todos, bienvenidos a Urbantecno, soy Ruben Ulloa y hoy os quiero hablar de dos de los mejores ebooks del mercado. Os vamos a comparar el Kindle Oasis y el Kindle Paperwhite. La batalla por Amazon ha comenzado. Son seguramente dos de los ebooks más interesantes que hemos encontrado en el mercado, pero también son dos de los más caros, como suele ser habitual. Tenéis los enlaces a las diferentes versiones en la descripción por si le queréis echar un vistazo. El Kindle Oasis cuenta con versión Wi-Fi y con versión 3G en un precio de salida de 280€, mientras que el Kindle Paperwhite cuesta un poco más de 120€ en su versión más económica. Estamos hablando de que cuesta menos de la mitad que el Kindle Oasis. Y lo que esto nos hace preguntar es, ¿está justificada esta diferencia de precio? ¿Vale realmente la pena subir hasta el precio del Kindle Oasis? Después de unas semanas probándolo y siendo no un usuario muy habitual de books, ni un gran lector de libros, para mí no tiene ningún tipo de justificación. Está claro que el Kindle Oasis es mejor, que tiene más funciones, más detallitos, pero en el día a día el Kindle Paperwhite es sobresaliente. Lo que sí, me gustaría contaros tres pequeños aspectos fundamentales que yo he notado, como usuario poco habitual de este tipo de dispositivos, que os pueden hacer plantear el salto económico del Kindle Paperwhite al Kindle Oasis. El primero es el diseño. Sin ninguna duda, el del Kindle Oasis es mucho mejor. Estamos delante de un ebook más compacto, más ligero y mejor acabado. Los materiales son mejores, la funda está muy bien integrada y muy bien acabada. Si eres un lector muy habitual, todo esto lo vas a notar. También es cierto que hay dos detalles que me han gustado mucho, como es el tema de los botones, parece mentira desde que estamos con las pantallas táctiles, y el tema de que al abrir la tapa simplemente se encienda el Kindle, me ha parecido muy cómodo y realmente muy rápido y muy intuitivo. Sin ninguna duda, son puntos extras que aportan una comodidad que el Kindle Paperwhite no tiene. El segundo punto es la autonomía del Kindle Oasis, ya que es significativamente mejor. No podría dar un dato exacto, pero durante las semanas que los hemos probado, mientras el Kindle Paperwhite está prácticamente acabándose, el Kindle Oasis tiene aún la mitad de la batería. La funda en este sentido es clave, ya que tiene otra batería extra que carga automáticamente el ebook. La carga siempre pasa de la funda al ebook, por si quitamos la funda, que el ebook esté con la mayor autonomía posible. En ese sentido, nosotros no nos tenemos que preocupar por nada. Cuando queremos recargar, ponemos a cargar el ebook con la batería puesta, con la funda puesta o sin ella, y simplemente cuando queremos lo quitamos o lo ponemos, de ese sentido no nos tenemos que preocupar nada. Lo que sí que hemos notado es que la autonomía es mucho mayor que en el Kindle Paperwhite y que en otras versiones anteriores de Kindle. La pantalla es el tercer punto. Es cierto que sobre el papel nosotros vemos la misma diseñada de píxeles, 300 puntos por pulgada, en una pantalla retroiluminada, pero en el momento que las encendemos ya vemos que son diferentes. Primero hablamos de una pantalla mucho más fría, en el caso del Kindle Oasis, que la del Kindle Paperwhite. Aquí, según dicen algunos estudios, tema de descanso de vista, podría ser mejor la del Kindle Paperwhite, pero no es algo que esté completamente justificado, ya que las dos luces parece que proceden del mismo tipo de iluminación, con lo cual, bueno, una es un poquito más fría y otra es un poquito más cálida. Nada más, no hablamos de luz azul o de no luz azul. Donde sí que hemos notado una clara diferencia es en la uniformidad de esta pantalla retroiluminada, mucho más uniforme en el caso del Kindle Oasis, con pequeños halos y con pequeños brillos en el caso del Kindle Paperwhite, lo que nos hace pensar que el panel del Kindle Oasis es bastante mejor. Además, a nosotros, a nivel visual, usándolo, sí que nos ha gustado más. Estas son las tres claves que hemos visto del Kindle Oasis frente al Kindle Paperwhite, las diferencias más grandes e importantes que hemos notado en los días que los hemos usado. Estamos hablando de un dispositivo de 120€ y otro de 300€, que tiene que hacer frente a esta diferencia de precio, con este diseño más cómodo, con esta mejor autonomía y con una pantalla un poco mejor. Es cierto que si me pongo un poquito puntilloso, puede ser que me haya aparecido más rápido el Kindle Oasis. Yo creo que tiene algo que ver con el tema de refresco de la pantalla, pero la diferencia es mínima, con lo cual no quise poner este punto dentro de los tres, dentro de las claves, porque la diferencia es tan, tan, tan pequeña que prácticamente no se puede valorar o cuantificar. La gran pregunta a la que tenemos que responder es ¿dónde estaría justificado este gasto extra? Como ya dije, para mí, como usuario poco habitual de book, que lee poco, no tiene justificación. Solo lo entendería en usuarios muy intensivos, en lectores compulsivos, en ese tipo de personas que valoren ese extra de diseño, ese extra de peso, ese extra de pantalla, sí que podría entender este gasto. Aunque es cierto que hay que tener mucho cuidado, ya que el Kindle Paperwhite, la última versión, está muy bien y a nosotros nos ha gustado, nos ha dejado muy buenas sensaciones, peores que las del Kindle Oasis, pero yo creo que suficientes para muchos usuarios. Me gustaría que nos dejarais vuestros comentarios en la sección de abajo, para contarnos si sois usuarios de Kindle, si tenéis un Paperwhite, si tenéis un Oasis, ¿cuál de los dos os ha gustado más? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Nos vemos en el próximo y un saludo.